Vecinos de la circunscripción 197 del Consejo Popular Las Sobas se concentran en uno de los sitios más conocidos del poblado suburbano. Daniel Contrera Barrera, el joven delegado, habla de la gestión realizada. Los vecinos toman la palabra para, sin ambajes, expresar las inquietudes que hoy atentan contra las condiciones de vida de la comunidad. Y ahora mismo pueden llegarse allí que está oscura la posta médica, porque no tienen ni una lámpara para alumbrarse y nadie hace nada. Para trasladar ese grupo de electrógenos se han tenido que hacer varias acciones y varias acciones que se han ejecutado gracias al trabajo de este Consejo Popular. Porque para lograr trasladarlo tuvimos que primeramente hacerle un portón, que eso no salió de ningún lugar, salió de aquí. Yo llevo como cuatro o cinco meses sin coger y sabemos los medicamentos como están, sabemos que no alcanza y que hay que ocupar los 300 pesos por fuera. Para los cubanos no es un secreto, entonces vamos a mejorar eso. No depende de recursos, depende de gobernar con inteligencia. Y con total transparencia la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Pinal del Río, Yamilé Ramos Cordero, explica. Nosotros sabemos esas verdades también y sobre esos temas se trata todos los días para buscar soluciones. Estamos transitando por una etapa compleja. Llevamos tres o cuatro días, lo estamos viviendo en la situación electroenergética. Ahora no está rota la termoeléctrica Guitera. Ahora lo que pasa, y se ha explicado, no es un secreto, lo que pasa es que no hay combustible suficiente para generar toda la electricidad que demandamos nosotros en el país. Bueno, también nos pasa entonces que no tenemos el combustible para el transporte, se ha interrumpido el transporte público. No tenemos el combustible para la distribución de agua en pipa y por eso hace varios días estamos al tanto de lo que está pasando en OVA. Dos veces se ha llevado a enrollar el motor, se rompió, ahora están otra vez tratando de enrollarlo. Y han ido resolviendo aquí con personas particulares, con combustible que compran, con poquitos de combustible que aparecen, con algo que da la cooperativa. Pero lo que quiero trasladarle es que no vino el delegado a justificar nada, ni quisiéramos que se pongan bravos. La situación que tenemos la conocemos y se trabaja en función de ella. 4.480 reuniones se realizarán en la provincia hasta noviembre venidero en franco ejercicio del gobierno en las comunidades. Alina López Ochoa, Telenoticias.